qué tal amigos de vidas en red y facción rebelde estoy con una webcam china una webcam que no es la gran cosa pero que cumple su cometido y que bueno pues os va a permitir tener algo de vídeo si es que al final me decido hacer el vídeo este es el podcast de fin de año que quizás cuando escuches esto ya sea día 1 de enero del año 2022 también conocido como el año del meteorito pero no voy a hablar de desgracias al menos no de momento quiero hablaros de lo que ha sido pues este año de cara a pues a muchas cosas lo que ha sido la tecnología el uso de la tecnología y demás bueno yo creo que este ha sido el año de ARM ARM pues ha sido el elegido y ARM llegó de mano del del MacBook Air del MacBook Air procesador con ARM y del iPad procesador M1 tecnología ARM ha sido eso ha sido interesante pues tenerlo en cuenta no he hablado mucho de del MacBook Air no he hablado mucho del MacBook Air aquí tengo pues aquí podéis ver vídeos que he hecho con con el MacBook Air y debería haber hablado mucho más porque creo que es un dispositivo interesantísimo que básicamente además de potencia lo que nos va a ofrecer es muchísima autonomía y un equipo frío un equipo que en reposo te vas a aburrir de la batería y eso hace que para los amantes de la movilidad sea pues muy muy interesante también el el iPad Pro lo que pasa que en el iPad Pro no se nota tanto es decir términos de potencia yo no edito vídeo con el iPad Pro de hecho realmente para mí el iPad Pro ha sido la peor compra que he hecho en el sentido de que no es un dispositivo al que le saque partido ya que apenas lo utilizo para leer o para leer mis notas y eso que hará con el con el MacBook con la Surface pues estoy utilizando la Surface para leer mis notas pero quiero dedicarle tiempo y ayer ayer encendí y cargué y cargué una actualización del MacBook Air con una versión nueva de Mojave y vi que Obsidian que es la aplicación que estoy utilizando ahora ya os he hablado de Obsidian es mi para mí es una de las revoluciones de este año es un un programa de escritura que tiene una cantidad de es por decirlo así como decía el otro día un youtuber es el WordPress de la escritura por un lado tenemos un programa de escritura muy chula donde podéis tener aquí la nota aquí tenéis todo el árbol de directorios puedes abrir más de un documento a la vez en pantallas separadas lo cual para mí es fundamental y también tienes puedes enlazar notas unas que con otras y te crea un mapa de notas y luego también tienes aquí el esquema de la nota y para mí es tipora con esteroides y además puedes meterle plugins que van a multiplicar el poder de Obsidian así que pues una de las cosas que hice anoche fue instalar Obsidian y fue absolutamente absolutamente genial me gustó muchísimo y eso sí le va a dar una vidilla al MacBook Air pero sigo pensando que el Surface pues es como dispositivo es un dispositivo espectacular de verdad muy 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 espectacular en la Surface Pro X que bueno en YouTube veréis muchas cositas de Surface Pro X vamos a ver aquí Surface Pro X pues bueno estos son tope de gama no no estos no que me que me banean vamos a poner Surface Pro X comercial y no creo que Microsoft nos nos banee por por hacer publicidad de su publicidad verdad la Surface Pro X es un dispositivo una Surface con ARM procesadores SQ1 la primera versión y SQ2 en la segunda versión y lo cual quiere decir que es un dispositivo rápido con un Windows optimizado para ARM mucha calidad de hardware de cámaras por cierto estuve viendo las cámaras de la Pro X me parece espectacular y un dispositivo frío es decir batería conectividad a gran autonomía conectividad LTE etcétera esta debe ser el el primer modelo que es el SQ1 muy potente y todo la Surface Pro X tiene muchas pegas una pega una pega solo una pega y es que el emulador era compatible con aplicaciones de 32 bits pero para los Windows Insiders y yo soy Windows Insider es decir aquellos que tengáis acceso a versiones beta de Windows pues ya tienen en las versiones beta de Windows Insider eso sí tienes que vivir en Estados Unidos aunque seguro que hay un forma de burlar eso pues tienes la posibilidad de tener el emulador de X64 con lo cual tendrías pues como el MacBook Air es decir un equipo con ARM con tecnología ARM y habéis visto esto un equipo con tecnología ARM y compatible con todas las aplicaciones y eso está muy bien y eso está muy bien por cierto iPad look and learn puede sacar dos pantallas a ver cuándo de una bendita vez el iPad permite hacer eso a ver cuándo se puede entonces bueno estoy muy muy interesado con el tema de ARM yo creo que este es el año de ARM y bueno la Surface Pro X pues yo creo que es el otro día alguien decía que la Surface Pro X era el Chromebook de Microsoft y es cierto en parte ¿no? es decir tal como está la Surface Pro X sí es un Chromebook bueno un Chromebook con Office y con un navegador completo pero con una con posibilidades muy pequeñas de meterle pues esas aplicaciones lo que pasa es la Surface Pro X64 lo que pasa es que eso va a tener solución va a tener una gran solución y bueno en cuanto a Surface perdonad cosas del directo pues también este ha sido el año de la Surface de hecho le he dedicado unos cuantos vídeos a la Surface aquí tengo por ejemplo el vídeo que grabé donde hice el viaje con la con la Surface la Surface Pro pero la Surface Go que la tenía metida en un cajón pues ha demostrado ser el dispositivo más versátil que hay de hecho ya grabé un especial en el que hablaba del uso de la Surface pero de la Surface Go pero quiero seguir hablando de la Surface Go porque estoy utilizando la Surface Go esta no es la Surface Go, esta es la Surface Pro estoy utilizando la Surface Go para casi todo es decir por ejemplo este fue un streaming que hice con OBS a mí la posibilidad de tener en una tablet para hacer streaming me parece alucinante con la calidad de las cámaras que tiene la Surface Go que son las mismas cámaras que la Surface Pro hay algo de tirones porque obviamente estoy en el metro pero también salí a la calle y luego ya me puse ahí y tengo a emitir con la Surface Go en la calle estoy utilizando la Surface Go en la bicicleta es decir como tablet real yo me monto en la bici en la bici está estática para seguir perdiendo kilos aquí me veis mi arrugado encanecido y flaco rostro y claro yo mi idea es que había dos escenarios donde una Surface yo no la veía y uno de los escenarios era en la bici otro de los escenarios era dando una charla utilizando la Surface como libreta de notas pero también otro de los escenarios era tumbado en la cama o en el metro y esos escenarios que son cuatro escenarios para mí de ultramovilidad el coche no cuenta pues la Surface Pro pero sobre todo la Surface Go han demostrado ser dispositivos pues sumamente sumísimamente interesantes muy 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 interesantes es un directo que he hecho con la Surface ah mira este es un directo que hice en Santander este año con la Surface bueno los que estéis escuchando el podcast no veréis las imágenes pero tenéis el vídeo pues aquí estoy con OBS fijaos este verano ahí se notan los kilos y ya había perdido kilos ya en el verano estaba con 90 kilos que ya había perdido kilos y estaba incluso en los 89 por ahí es que ahora estoy en los 80 kilos y camino de los 79 de hecho ya he entrado los 79 kilos y he salido así que este año ha sido el año de Windows en movilidad sin duda ha sido el año que volvimos a la Euhal una Euhal que fue interesante me alegré mucho de hablar de estar en la Euhal y de ver a buenos amigos el año del Kindle y el Kindle para mí ha sido este es un vídeo que yo grabé con el Kindle mirad la cámara del Kindle como dice Tolo es la cámara de un móvil de 200 euros la Kindle Fire HD 10 la ThinkPad de las tablets dentro de las tablets baratas de las de menos de 200 euros me resulta muy interesante la Kindle muy interesante la Kindle también ha sido el año del Fold 2 sabéis que adquirí un Fold 2 por la perniciosa influencia del amigo Andrés Ramos aquí tengo un test de vídeo con el Fold 2 que no me convencía mucho al principio el vídeo pero ya me he reconciliado con el vídeo del Fold 2 y lo estoy utilizando mucho de hecho fijaos el Fold 2 lo estoy utilizando cada vez más como tablet y lo estoy utilizando cada vez más para escribir estoy escribiendo muchos textos en movilidad pues por ejemplo este es vidasenred.com y aquí tengo pues por ejemplo esto donde hablo de Omicron notas del podcast pues aquí estoy hablando de bueno del tema que sea de Omicron algunas experiencias pues estoy escribiendo en movilidad no sé tengo por ahí debo tener por ahí una entrada más antigua donde este es cuando blogueé movilidad y escribí de la historia hay cosas muy interesantes en vidasenred ¿no? y y bueno me está este es este es el que me quería hablaros tuve que dar soporte a un cliente a un cliente ¿dónde eran? fue en la brada creo no sé y bueno fui en tren no me interesaba no me interesaba coger un coche y y mira ¿tú por dónde? pues todo esto todo esto lo escribí con la Fold 2 todo esto lo escribí con la Fold 2 así que la Fold 2 también ha encontrado un hueco aquí también estoy grabando más vídeo estoy grabando bastante más vídeo y hablando de vídeo en movilidad pues para mí hay un dispositivo muy importante cuando se trata de vídeo en movilidad este fue un vídeo que grabé ayer estaba escuchando ahí el Twitch de Rupert un Twitch que se cortó a los 8 minutos muy interesante pues para mí el dispositivo ideal para grabar vídeo es un smartphone que tenga una buena cámara y un smartphone que me permita editar pues las distintas tomas de vídeo eso es muy importante y este vídeo pues yo lo grabé con el Note 10 Plus 5G y lo edité con Filmora Go que la versión gratuita me permite hacer lo que yo quiero hacer y lo único que le pone pues una marca de agua que es discreta a mí no me molesta y ningún usuario ningún seguidor de Vidas en Red me ha escrito para decirme por favor quita eso que me sangran los ojos así que y alguno diría ¿y por qué Converso no utilizas el Fold para hacer vídeos en movilidad y lo haces todo con el Fold? pues no porque a veces estoy escuchando música a veces quiero enseñaros algo que tengo en la pantalla del teléfono que alguno podría decir ah pues mira pues también podrías utilizar el Fold para hacer captura de pantalla como ya hice no hace mucho hablando de un VPN que estaba probando sí todo eso es cierto pero me resulta mucho más útil no tener todo en el dispositivo sino que vídeo y lo demás esté en otro dispositivo por ejemplo otra situación yo estoy en el coche tengo el GPS o el móvil el Fold conectado al Bluetooth del coche y quiero grabar un vídeo por supuesto hablo del coche aparcado no en movimiento no seáis mal pensados así que pues me parece muy interesante tener un segundo dispositivo que además es estación de edición de vídeo y otra cosa que quiero hablaros es de algo que me interesa mucho las tablets estaban muertas estaban aparentemente muertecicas fritas pues no la pandemia puso de manifiesto que para muchas familias es mucho más económico comprar una tablet que un portátil y que una tablet además va a dejar va a dar mejores prestaciones que un portátil porque si la tablet la vas a utilizar para clases por Zoom o por videoconferencia pues una tablet Android va a darte un servicio maravilloso y ahí es donde nuestros amigos chinos los próximos amos del mundo pues llegan con tablets que son nuevas que tienen unas grandes prestaciones y que son muy interesantes os recuerdo el amigo Domingo Rueda cuando nos hablaba de su Chuwi que tenía porque claro los chinos obviamente igual que los japoneses en su momento lo imitan todo y imitan la Surface y él tenía pues una tablet Chuwi con Windows no sé si tenía Windows o qué y pues bueno pues son tablets con Android que te permiten ser muy productivos utilizar por ejemplo versiones básicas de Office o utilizar Obsidian y que tienen procesadores buenos bastante RAM encima bastante conectividad muchas tablets vienen con LDTE y con ciertas calidades ¿no? textura de metal contacto cómodo me encantan las traducciones de los anuncios de AliExpress SoC de 8 núcleos una Mali G72 es decir que vas a poder jugar tus jueguecitos esta tiene Android 10 bueno pero las he visto con Android Android no Android algunos traductores los pobres hacen lo que pueden pero bueno que son tablets que se ven muy premium y que obviamente no sé a nivel de soporte como estará pero que son interesantes y los precios pues fijaos estamos viendo en el vídeo la Chewy iPad con HX por 179,99 con descuento 169,99 iba incluido enviado también envío desde España envío gratuito en fin pues me parecen dispositivos pues muy interesantes yo creo que estamos en un gran momento para las tablets en un gran momento para las tablets y bueno pues mi idea y mis nuevos propósitos para este año es grabar más vídeo tengo la intención de grabar más vídeo si miráis mi canal de YouTube pues veréis que hay muchos de los vídeos en realidad proceden del podcast yo a los que me preferís verme en el vídeo yo os animo a que el podcast lo uséis desde la aplicación de Spreaker que es la que me retorna algunos ingresos así que instalaos la aplicación de Spreaker o de Evo si lo preferís también que voy a tener ahí algunos algunos ingresos y espero seguir haciendo vídeos yo sé que muchos os gustan mucho los vídeos a mí también me gusta el tema de vídeos lo que sí es cierto es que por el tipo de vida que llevo ahora pues ya no ya no uso ya no salgo tanto y por último sí quiero deciros y me voy a poner un poquito más serio que tengáis cuidado que seáis muy responsables no digo que entréis en el pánico de hecho yo creo que los medios de comunicación han hecho un gran trabajo a la hora de apaciguar a la gente pero creo creo también que si queréis informaros mirad algunos diarios online como te meten ahí publicidad a saco algunos diarios están lejos de informar a la gente lo que tenemos que mirar son los datos los datos reales y se producen situaciones muy curiosas ¿no? por ejemplo tenemos aquí en la Comunidad de Madrid a la presidenta que dice Isabel Díaz Ayuso tranquilizando a la gente intentando dar confianza intentando evitar que la economía se vaya al garete pero lo cierto es que en menos de una semana los casos de hospitalización y camas de UCI se han multiplicado por cuatro y que ahora mismo nos falta muy poco para estar a los mismos niveles que en diciembre del año pasado hablo de la Comunidad de Madrid hoy hablaba con alguien del trabajo y me decía bueno pero es verdad que ahora la Omicron es más suave sí lo que tú digas pero pero mira la hospitalización es decir los datos que tenemos que ver no son los contagiados a mí los contagiados me da igual a mí los datos que me preocupan son los de gente que está en hospital y en camas de UCI ¿por qué? porque esa es la gente que se pone mala la gente que se pone mala de verdad se ha multiplicado por cuatro con lo cual no estamos al final de la pandemia seguimos en el corazón de la pandemia no cometamos el error después de la primera ola de decir como cierto presidente de cierto gobierno hemos vencido a la pandemia hemos doblegado la curva y lo que tenemos que hacer ahora es no tener miedo bueno obviamente no hay que tener miedo lo que hay que ser es sensato y responsable eso es lo que hay que ser eso es lo importante entonces yo no quiero venderos la moto de nada ni hacer política con esto lo que si os digo es solo esto mirad los datos oficiales camas de UCI y hospitalizados porque en el momento en el que empiecen a suspenderse cirugías y pruebas diagnósticas vamos a volver al drama de un lado de los que están críticos en una UCI y por otro lado al drama del señor que llega con cierto dolor tiene un tumor pero no lo sabe y tampoco se lo van a decir porque no le van a hacer pruebas diagnósticas así que chicos tened mucho 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 cuidado yo soy Converso esto es VidaSanred hasta pronto amigos